Música Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven El siguiente programa es clasificación de Para mayores de 18 años Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión Ministerio de Gobernación Entrevistándose a ellos mismos, Circe llegó al extremo de la autorreferencialidad El periodista entrevistando a su jefe Pero si en los medios terminamos diciendo que es culpable Aún cuando salga la sentencia, entra en duda si tal periodista dijo que esto debería ser sancionado El adelantar criterios deshonra a la persona Bueno no sé si calificarle como una guerra mediática pero si existe una confrontación, si existe un enfrentamiento Los estrados judiciales y los medios de comunicación han sido los principales escenarios del duro enfrentamiento Que ha venido agravándose en las últimas semanas Correa llega al poder también por la prensa No quiero decir que la prensa la ha puesto en el poder Los medios de comunicación privados son un poder político que ha quitado y ha puesto a presidentes en el Ecuador Ellos quieren calumniar libremente, ofender libremente y no responderle a nadie Siempre fueron actores políticos Lo que pasaba es que eran actores políticos que entraban en negociación con el poder político Mientras que ahora no han podido negociar porque el gobierno no ha querido negociar con ellos De manera inédita en el país, por primera vez un gobierno se enfrenta al poder mediático Correa no existía políticamente Correa era un profesor de la Universidad de San Francisco Especialista en economía que muy de vez en cuando a alguna radio le llamaba para, en su condición de experto, ser entrevistado Pero no era conocido, políticamente no existía Correa llega al poder también por la prensa No quiero decir que la prensa la ha puesto en el poder a Correa ni mucho menos Pero en el año 2006 y 2007, sobre todo en el 2006 que hizo la campaña Fue muy respaldado, apoyado por toda la prensa del país No había prensa pública o prensa estatal en ese momento El supuesto apoyo de los medios a Correa candidato Obedece a una lógica que es común a todos los medios en toda América Latina y en el mundo Siempre juegan a caballo ganador Es decir, si Correa era potencialmente un candidato que tenía posibilidades Tenían que apoyarlo en el objetivo de luego tener su respuesta, digamos, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que ocasionó que cuando Correa se posiciona como un outsider con posibilidades de ganar Pues los medios también le dan el espacio Cuando Correa asume el poder, los medios siguen en su conducta habitual de hacer críticas al poder Y se produjo una ruptura Y Correa plantea toda una tesis distinta sobre la relación con los medios de comunicación Si ven la prensa corrupta, para que se pongan bravísimos las cifras negras, trompudos Y para que tengan un motivo para atacarnos en estas elecciones, miren lo que va a hacer La prensa corrupta ni para madurar aguacates, compañeros Le cree que son un poder de grupos corruptos Con periodistas asalariados para atacar a terceros entre ellos al poder político Naturalmente cuando Correa empieza a asumir posiciones Básicamente de una orientación social de su trabajo político Pues los medios empiezan a resentir, puesto que empieza a afectar sus intereses Y se da el inicio a la confrontación Que nos llenan día a día de porquería La televisión para hacer dinero Sin importar el efecto sobre nuestra niñez, sobre nuestra juventud Todas las porquerías que pasan Solo busca hacer billete, no transmitir valores En un país como el Ecuador, donde los partidos políticos no han sido precisamente Instituciones, espacios estables de tradición Los medios de comunicación en el Ecuador han sido esa plataforma desde donde se conduce el poder Ese es el punto El punto es que, no es que ahora recién aparecen los medios como actores políticos Siempre fueron actores políticos Lo que pasaba es que eran actores políticos que entraban en negociación con el poder político Mientras que ahora son actores políticos que no han podido negociar porque el gobierno no ha querido negociar con ellos Porque los medios de comunicación privados son un poder político que ha quitado y ha puesto presidentes en el Ecuador La libertad de expresión, como todo lo que carece de ataduras Lleva dentro de sí un riesgo Excederse, sobrepasarse Por eso las convenciones internacionales de derechos humanos han establecido dos limitaciones Que técnicamente constituyen una excepción a la censura previa Y son La protección del orden público y la honra ajena Pelea limpio, hijo de perra Cuando Correa tiene seis meses gobernando Me pide que un poco haga un análisis sobre la situación Los medios de comunicación no van a cambiar Cuando tienen intereses poderosos atrás de estos no van a cambiar nunca Siempre van a defender sus intereses Por mantener el poder económico y también el poder político Correa tenía dos caminos cuando suma el poder Y además sabiendo muy bien cómo funcionan los medios Teniendo asesores muy capaces en cuanto a publicidad mediática En cuanto a discurso mediático, etc O negocia con ellos y vive negociando Y entre comillas también siendo santajeados permanentemente por ellos O se convierte en un jardinero Y lo saca todos los días poda la maleza Todos los días Pero no puede dejar un día de podarla Porque se descuida, crece la maleza y le tapa el horizonte Y la respuesta de Correa dijo Voy a ser un jardinero Y voy a apodar todos los días la maleza De manera inédita en el país Por primera vez un gobierno se enfrenta al poder mediático En América Latina El poder económico se percata que no le basta tener el control económico Y tiene que pasar también al control ideológico Esto en América Latina Más o menos en los 70 Se inicia una compra del poder económico De medios de comunicación Para tener un control total Resultó, por ejemplo Que el feriado bancario terrible Que afectó a miles de familias ecuatorianas Se dio con la complicidad Digamos, de los medios de comunicación Y vos dices ¿Por qué fueron cómplices? Y es que los dueños de los medios de comunicación Eran los dueños de los bancos Que estaban robando los ahorros de los ecuatorianos ¡Hazen los huevos! ¡Hazen los huevos! ¡Hazen los huevos! ¡Hazen los huevos! Definitiva, tengo que esperar a ver qué pasa Yo creo que vengo a sacar plata No hay como ¿De qué vamos a vivir? Somos gente honrada, gente del pueblo Si ya no voy a tener con qué mantener ese entonces ¿Para qué? ¿Para qué quiero mi vida? Tanto sufrimiento que nos causó a nosotros trabajar Yo tengo 61 años No soy retirado Pero he ahorrado mi plata Trabajando y luchando Porque prefiero morirme yo Y no dejar de morir a mis hijos No nos dejen a calle, por favor No nos dejen, por favor Y ahora No hay ni para la comida ¿Con qué dinero juega un banquero? No juega con su dinero Juega con el dinero de la gente Entonces yo juego con el dinero de la gente Y voy a influir en la opinión pública A través de medios míos Porque esos medios no son públicos Puedo poner ejemplo Cuando hubo una disputa entre El Banco del Pichincha y el Filambanco Entonces el 1 ya desapareció El 1 tenía el canal 10 y sus medios El otro también tenía el canal 4 de televisión y sus medios Y naturalmente la confrontación Que era de tipo jurídico Se manifestó en los medios donde Participaban activamente en este proceso Ya se cumplió el plazo Dispuesto por la consulta popular Para que los propietarios O los accionistas de medios Que tengan más del 6% de acciones En un medio Si en el medio venden las acciones Eso es todo No pueden tener No pueden tener negocios en otro lado O sea, si yo tengo un taco Una empresa de taxis Y soy accionista de más del 6% De acciones en un periódico Tengo que decidir Lo curioso es que Si tú mantienes de eso la ley No te quita los taxis Sino que te quita el medio Que hay una lógica Que es absolutamente clara Irrebatible La información es un producto público Mientras que los vehículos son Un instrumento de trabajo privado Y romper esa alianza perversa Entre banca y medios de comunicación Implica perder poder Perder poder político Y poder económico también Son medios privados Que están de acuerdo con el libre mercado Con una forma de democracia O economía liberal Eso estamos de acuerdo Pero no hay lo otro Es decir, como podría existir No sé si existe en algún otro país O en algún determinado Un proyecto político específico Por eso los medios Están moralmente obligados A defender este derecho De la ciudadanía Dentro de sus espacios de opinión Que son porción minoritaria En el contenido informativo total Que es imparcial Una entrevista en la que Médicos especialistas Aclaran tus dudas En materia de salud Con una amplia gama De consejos y recomendaciones Para las mujeres que dicen Que tengo dolor de cabeza No puedo tener sexo Eso es mentira Cuando Celulares de Ecuador Cuando obtuvieron altas tarifas Sometiendo al gobierno de turno Le vendieron a las operadoras E hicieron el típico Trámite De pase de manos Para quedarse Con un buen vuelto La sociedad interamericana De prensa Es una organización Que no está formada Por periodistas Sino por dueños De los medios De comunicación Es una organización De negocios Su misión No es defender La libertad De prensa Ni el derecho A la información Que tienen los pueblos Su misión es defender Los intereses De los dueños De los medios De comunicación Esta reacción No tiene como precedente La demanda Que el presidente Rafael Correa Hizo por calumnias Incuriosas Contra el columnista De opinión Emilio Palacio Y tres directivos Más del diario El universo El pasado 20 de julio Un juez Dio la razón Al mandatario Y condenó A todos los implicados A pagar Tres años de cárcel La confrontación Mayor que existió Realmente Es con el diario El universo Cuando se produce El 30S Y Emilio Palacio Que era el editor general Del diario El universo Realiza una acusación De crimen De lesa humanidad Lo cual es gravísimo Si uno revisa Pues lo que es La corte penal internacional ¿No es cierto? Esto es un Es una acusación Terriblemente grave A nivel mundial Entonces ahí Ya se produce Una confrontación Abierta Porque Palacio Realmente Realiza esa acusación Y sin fundamento ¿No es cierto? No es como se dice En el exterior Los Oppenheimer María Mijera Los dos Vargas Llosa Que porque le ha dicho Dictador Le persiguió Y le No, no Ahí le acusó De que había ordenado Tirar a Macar Estuve escribiendo un artículo Y que yo dije Correa debería Enjuiciar a este tipo Porque lo está acusando De crimen De lesa humanidad Y lo que estuvimos allí Sabemos que es Absolutamente falso Entonces no era solamente decir Este pobre hombre está loco Que escriba lo que quiera No Era defender la verdad Sembrar un precedente Porque no puede cualquier persona Porque no puede cualquier persona Decir y acusarte De criminal Además de criminal De lesa humanidad En el caso de Emilio Palacio Muchos hemos dicho Yo no hubiera suscrito Ese artículo Pero Si defiendo Su derecho De él A suscribir El presidente Correa Afirma que la decisión Está tomada Y dio a conocer Nuevos detalles Frente a un posible perdón Para los ex directivos Del diario El universo Tras la decisión De la Corte Nacional De Justicia Hace poco más De una semana Por ende Se debe dar Por concluida Los efectos De la sentencia Y del proceso Perdonar A los acusados Concediéndoles La remisión De las condenas Que merecidamente Recibieron Si este perdón No llegaba tan a destiempo Después De la carta Que mandó La CID De la Comisión Internovergada De Derechos Humanos Si todo esto Había sido El mismo momento En que salía La sentencia En la misma Aula de tribunal Si el presidente Frente a la Sentencia Del tribunal Habría dicho Ahí mismo Habría dicho Ok Me han dado razón A mí Pero yo perdono El universo Etcétera En pos de Que se yo De mejorar La relación Etcétera Ahí se habría metido En el bolsillo Todos Él suele En las sabatinas Cuestionar Y criticar A periodistas Y medios Y presentar casos Yo no le he visto Todas las sabatinas Pero muchas veces Al ver los casos Que le presenta Tiene toda la razón Tiene toda la razón Y presenta Todos los argumentos Y las pruebas Que demuestran Que efectivamente Hay una manipulación Informativa Una distorsión El problema Es el tono Con el que lo hace Suele calificar Suele adjetivar Suele ser un poco Agresivo Y entonces Claro Del otro lado Se preocupan Se preocupan Del tono Se preocupan Del adjetivo Que utilizó Y no De la sustancia Y no De lo que dijo Los hechos Que fueron noticia Durante toda la semana En América Latina Y el resto del mundo Mediante un completo Archivo periodístico De todas las informaciones Más relevantes Del panorama mundial La bienvenida A nuestro recorrido Por las noticias Más destacadas Durante la semana Que culmina Síntesis Domingo 9 de la mañana Por Canal 19 La noticia A toda hora Más allá De los titulares Y las noticias De último momento Este espacio Semanal Muestra el contexto Político Económico Social Y cultural De las realidades De nuestros pueblos Podemos ver Todos los crímenes De guerra Y la corrupción Como ellos torturan A la sociedad civil Y el soldado Bradley Manning Es un héroe Todos los sábados A partir de las 10.30 de la mañana Por Canal 19 La noticia A toda hora Un análisis A profundidad Los hechos noticiosos De América Latina Y el resto del mundo Expuestos De una perspectiva humanista A través de un exhausto Periodismo investigativo Estamos bendecidos Por este oro negro Pero no podemos Depender de él Durante toda la vida Sabemos que esto se acabará Reportajes Domingo 7.30 de la mañana Por Canal 19 La noticia A toda hora Con un formato Moderno y fresco Exploraremos Las raíces latinas La música El arte El entretenimiento Y la historia Y la historia De nuestra gente ¿Qué te importa Que te ame? Si tú no me quieres ya Viaje de la mano De Tony Cortés En Raíces y Recuerdos Los sábados A partir de las 7 de la noche Por la señal De Canal 19 De Grupo Megavisión Ingrese a la puerta De lo desconocido Donde todos los límites Pueden ser superados Donde usted mismo Descubrirá su propia verdad Lo verdadero y asombroso Sucede aquí En Puerta Astral En el próximo programa Veremos los oráculos Cómo adivinar Cómo predecir Quienes vamos a ser Todos los sábados A las 5 de la tarde Por la señal De Canal 19 De Grupo Megavisión Y hoy tenemos parada En los 5 continentes Así que abróchense Los cinturones Porque despegamos Ya Reporteros en el Mundo Ofrece Informes de diferentes formatos Reportajes Documentales Semblanzas Y mucho más Siempre con la intención De mostrar Nuevas facetas De la vida Y la variedad De nuestro mundo Reporteros en el Mundo Sábado 11 de la mañana Por Canal 19 La noticia A toda hora Hay una cuestión Que está pendiente Y que es la cuestión De la aprobación De la ley de comunicación Una ley Absolutamente necesaria Una ley Que debía Sostituir Reemplazar La ley De 1975 Aprobada Elaborada Pensada Y puesta en marcha Por la dictadura En más de tres años Esta ley No ha sido posible Aprobarla La oposición A la ley De comunicación Ha tenido Actores Absolutamente Identificados Que fueron Los dueños De los medios De comunicación Y determinadas ONGs Y agremiaciones Periodísticas Ligadas directamente A los dueños De los medios De comunicación Que decidieron Desarrollar Una estrategia Para que no haya Ley de comunicación Empezaron Con el eslogan De que la mejor ley Es la que no existe Entonces Tuvieron una primera etapa En la que gastaron Muchísimo dinero Tratando de que no exista El debate Siquiera Sobre la ley De comunicación Es contento Que va creciendo En los asambleístas Por ese proyecto De ley Mordaza Que nos están tratando De imponer El verdadero objetivo Es El control Político De los medios Así se reactiva Una figura Del crimen Político Perfecto Leo en la prensa Declaraciones Que yo no di Relator de Naciones Unidas Critica Ley de comunicación No es cierto Yo he venido A felicitar La iniciativa Si de repente Un medio de comunicación Destruye mi reputación Yo no puedo esperar Un juicio de 4 o 5 años Para que Restituya En lo posible Ese honor Ese prestigio perdido Libertad Sin responsabilidad Ulterior Es libertinaje Sin esa responsabilidad Ulterior Lo que tenemos Es una libertad De expresión Ejercida a medias Que coarta De libertad De expresión De otros sectores De la sociedad Cuando se estaba Discutiendo Ya en segundo debate La ley de comunicación Y debía ser aprobada Un diario El diario El comercio Publica Si pasa esta ley El sector privado Perderá El 33% De sus frecuencias De sus frecuencias No, no, no Un momentito Ese era el titular Del diario El comercio ¿Cómo de sus frecuencias? Esas frecuencias No son del sector privado Son concebidas Son asignadas No a perpetuidad Pero ese titular Daba claramente El signo De cómo Los medios privados En el Ecuador Históricamente Habían vivido Esta asignación Que el Estado Le hace De las frecuencias Aquí El mango Del sartén ¿Cuál es? ¿Quién tiene Las frecuencias De radio y televisión? Quien las tenga Tendrá voz pública Tendrá imagen pública Tendrá incidencia En la opinión pública Y quien no las tenga No lo tendrá Este instrumento La ley de comunicación Es el instrumento Necesario Para lo que tú señalas La democratización De la comunicación En el Ecuador ¿Por qué? Porque proponemos Como se dio Con la ley De servicios audiovisuales En Argentina Que el espectro radioeléctrico Se reparta por tercios Un tercio Un tercio para el sector Un tercio para el sector comunitario Incluso un poquito más El 34% Un 33% Para el sector privado Un 33% Para el sector público A mí me consta A mí me consta Esa tradición Esa tradición se inaugura Entre comillas A partir del 2008 2007 Cuando ya Correa es presidente Pero evidentemente Si uno revisa Las líneas editoriales Y los objetivos Que persiguen La gran cantidad De medios Que controlan El oficialismo Tampoco podemos Nosotros afirmar Que sean medios públicos El aparecimiento De los medios públicos Además Satisfa una demanda De los periodistas Y de los gremios De los periodistas Y de muchos sectores Sociales del Ecuador De más de 30 años Y lamentablemente Algunos periodistas Que están en los medios Privados ahora Defendiendo eso Se olvidaron Que es una batalla Con la que estábamos siempre Desde que estábamos En las aulas de la universidad Y solamente ha sido posible En la medida En que el gobierno Este gobierno Lo planteó Como una propuesta Real, concreta Ahí En el país Lo que había Es casi casi Un monopolio Del sentido Que circulaba En la espera pública De cierto Generado por Los medios privados Actualmente no Actualmente hay una disputa De sentidos Y hay otras voces Y hay otros actores Dentro del espectro mediático Que han reclamado Un espacio Y que están aprovechándose De ese espacio Para enfrentar Desde el punto de vista Simbólico A los A los Tradicionales Generadores De sentido Que eran los medios privados Nosotros estamos de acuerdo En esa parte De la ley Perfectamente Creemos que Se deben fortalecer Medios públicos Medios públicos No medios gubernamentales Medios Y las democracias Necesitan de medios públicos Estamos pensando En BBC de Londres Estamos pensando En la televisión española Digamos ¿No es cierto? Medios Sustentados por el Estado Pero con una Con un estatuto De autonomía real Nuestra mayor tensión No es con la oposición Nuestra mayor tensión No es con La sociedad civil Nuestra mayor tensión Es con el gobierno Nosotros no podemos Dejar de informar Las cosas buenas Que han pasado en este país Y han pasado Muchas cosas buenas En este país En los últimos seis años O sea Pasando por la obra pública Por las políticas públicas Por la obra social Y eso No está en la prensa privada Algunos Funcionarios públicos Creen que eso Es nuestra obligación Para todo Incluso para la labor Personal de ellos Eso les decimos no Su labor es una responsabilidad Nosotros vamos a contar El proceso Que está desarrollando En el país La oposición Ha hecho tan mal Su trabajo político Que es muy difícil Que nosotros podamos Recibir de ella Buena información Para hacer un mejor Trabajo periodístico Nosotros como AIB por ejemplo No tenemos una Un proyecto de poder político Pero hay una Pero nuestra actividad Tiene que ver con el poder O con lo que es Constitutivo de la democracia Eso es lo que Lo queremos decir Decir que no a eso Es enseguecerse Y negarlo ¿Por qué? Todos los medios Cumplen Cumplen un papel ¿Por esto de qué? De que la escena Política Está Está en los medios Antes en el país Antes de este gobierno La credibilidad De los medios Estaba sobre todas Las instituciones Hoy ya está debajo De todas las instituciones Y la credibilidad Del gobierno Está sobre la credibilidad De los medios Y la credibilidad De los medios públicos Que antes no existían Que son jóvenes Que son niños todavía Al lado del trayecto De otros medios Privados Está más alta Que la de los medios De estos grandes medios Corporativos Eso nos dice mucho ¡Gracias! 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 Hoy es año